Mañana, el día de hoy, Mauri... ¿Estuvo en el canal? ¿Qué? ¿Estuvo en el canal? No, 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 no estuve en el canal, pero fue un encargo de mi hijo. Así que, por razones obvias, no te voy a decir el monto que me ha pedido que comprometamos para que ustedes dispongan... Gracias. ...de esa ayuda. Pero yo eso lo hago a nombre de, fundamentalmente, de mi hijo, de mi familia. Porque estos tiempos deberían de servirnos para agradecer a los que tenemos la suerte, el privilegio de contar con un poquito más de recursos... ...y de regalar un poquito una sonrisa a un niño que, como tú decías, con un pequeño juguete como esos... ...no sabes la ilusión que le haces en la vida. Así que, por supuesto que nos sumamos a esta campaña con ese donativo especial de mi hijo, mi querido... Bueno, gracias. Gracias, Yamal. Un fuerte aplauso también para nuestro... ...bueno amigo Yamal Salfán, que hoy ha hecho un compromiso importante. Don Mario Orellana ha comprometido los zapatos para la niña. Dos pares y también en el transcurso de hoy, lo voy a decir, el asambleísta, don Henry Paredes. Nos ha hecho llegar un donativo muy importante gracias a don Henry Paredes. Volcámoslo.